El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, será una persona leal, pese a que sea insuficiente, pero es imprescindible. El nuevo encargado de la protección del tabasqueño tendrá un perfil básico, profesional y de lealtad, con licenciatura como estudios. Es insuficiente, pero es imprescindible ser leal, porque es la lealtad que pudiera haber algún esfuerzo, un sacrificio, un esfuerzo adicional, concluyó. César Yáñez confirmó a El Sol de México que este perfil se trata de Daniel Asaf, empresario de origen libanés y excandidato de Morena a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Política pide a AMLO reconsiderar desaparecer Estado Mayor Presidencial. Por otro lado, el también senador electo habló sobre la amnistía pues si las víctimas no quieren que haya ley, no habrá, aseveró. Si las víctimas no quieren ley de amnistía, ¿no habrá? No, por supuesto que no, respondió a su salida de la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador. Durazo también explicó que ellos no han llevado propuestas a ninguno de los foros de pacificación, pues la idea es que la sociedad la realice y serán las mismas las que delinearán las bases del proyecto de reconciliación nacional. Además, señaló que la propuesta se pervirtió durante la campaña electoral, cuando los otros partidos mal informaron sobre una supuesta liberación de criminales de grandes grupos delictivos y del narcotráfico.